Pedro Cortorreal denunció este miércoles que desconocidos robaron una motocicleta durante hechos registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís, específicamente en el sector Los Rieles. Mi nombre es Pedro Cortorreal Paredes, soy papá de Leivi, que les robaron un motor de la avenida Los Rieles, en el edificio 10, y yo ofrezco 5 mil pesos y aparece el motor, es un CG Super Gato Negro, la placa 136 Pais de 6, matrícula LXA PC M4 A4 FC, es un Super Gato Negro CG, eso fue el día de la patronal, el sábado, el año del motor es 2015, el sábado, día de la patronal, de madrugada, se lo llevaron del patio, estaba con un candado cebolla y parece que se lo llevaron cargado porque no apareció nada roto. ¿De qué parte de los rieles? Donde es para en la aguacuita, en la avenida Los Rieles, en el edificio 10. Yo ofrezco 5 mil si aparece el motor. Para MPN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Tiene un montaje de acción, pero no se ha visto que es el motor. Lo que me ha visto en la aguacuita, en el edificio 10. Los rieles, en la avenida Los Rieles, en el edificio 10. Lo que fue el momento en la aguacuita, ¿no? L'escripción para la creación, ¿no? Lo que fue el momento en la aguacuita, en la aguacuita, Lo que fue el momento en la aguacuita. Lo que fue el momento en la aguacuita, ¿no? ¡Gracias!